La Escuela Superior de Economía y Negocios festejó los 20 años de su fundación. Desde hace 20 años, la Escuela Superior de Economía y Negocios ha graduado a 1,191 profesionales. La ESEN ha logrado convertirse en una verdadera comunidad académica y social, dentro de la cual existe un sano sentido de orgullo y pertenencia. En el acto de celebración, la ESEN reconoció el aporte de Fundación TSS. Pues a seguir trabajando por todo el Salvador, sobre todo por la niñez, por la juventud. La ESEN se ha encargado de inculcar valores como la ética y moral a sus estudiantes, los cuales deben poner en práctica cuando estén laborando. Que hemos encontrado a muchos jóvenes brillantes que tenían pocas opciones para continuar sus estudios y que gracias a su paso por la ESEN lograron abrir sus mentes, elevar sus metas y multiplicar sus oportunidades de éxito personal y profesional. En la actualidad, 737 jóvenes estudian en la Escuela Superior de Economía y Negocios, donde dos de cada tres alumnos reciben asistencia financiera. Alonso Diedo para TLEDOS.